La pasión requerida La gente se va a meter en la clase Aunque tenga el Distractor de el iPad El iPhone, el Blackberry, eso vale madre Si es un buen profesor Va a hacer que la gente se interese Por su tema Que en este caso es parte De lo que yo creo que va a ser la explosión de lo que anuncia Lo que anuncia Apple este lunes Creo que va a alterar El uso del De las plataformas móviles Indirectamente, o sea yo creo que Lion lo que va a hacer es afectar el uso De las plataformas móviles O beneficiarse del uso de las plataformas móviles Se beneficia del uso de las plataformas móviles Y creo que Trata de abrir un nuevo nicho Pero muy del lado de Apple Y muy al Concepto de What next De la PC, o sea que hay después de la PC No sé si te diste cuenta pero hicimos algo Que a la producción le encanta Que fue así de Nuestra mente se va a pasear Empezamos de Vamos a hablar de Apple Cinco minutos después Y por eso es que los delfines Van a gobernar el mundo wey Todo por salvar a Slapy Perdón, fue chiste local Pero bueno No sé si te diste cuenta la PSO No sé si te diste cuenta la PSO No sé si te diste cuenta la PSO